Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Espero que estén muy bien, igual que yo, más o menos. Ah, tío, estoy bien. Estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal, y esta vez es algo un poco diferente a las otras reacciones. Esta vez es un poco diferente a las otras reacciones, porque, bueno, esta vez se haga una reacción a Beta La Verge, que, ok, es el canal, bueno, de animación, claro, por Darkar, ¿no?, y la verdad sí desde el adolescente que ya había visto sus videos y sus animaciones, ¿no?, que, bueno, y las historias, las palabras que hace, la verdad son bastante buenas, ¿no?, y aprovechando que ya salió este hace una semana, ¿no?, en la siguiente parte, de que cada vez que subió lo sigo viendo, ¿no?, ya que ahora, no sé si él sube, sigue siendo, sigue subiendo los videos a YouTube, pero lo sube a su página web, ¿no?, o a Twitch, ¿no?, pero, bueno, yo lo sigo viendo, ¿no?, la verdad, sí, no... cualquier video que suban ahí para, bueno, no es para perderse, ¿no?, y, bueno, ya salió este, el último de... La leyenda de Melda, parte... 6, no, parte 9, sí, y, ok. Eh, dejaré el video original de... sé que van a borrar esto en este momento, pero yo quiero reaccionarlo muy bien. Siempre he visto sus videos, si no, y, bueno, aprovechame que hago estos videos de reacciones, y voy a reaccionar a este, y puede ser que pueda ser entretenido, ¿no?, y, bueno, sé que más borrar las reacciones a, no sé si este o también algunas, porque ya en una que yo reaccioné, me pusieron, me quitaba la motivación, y, bueno, ya, me da igual, nomás, yo voy a reaccionar a este, y a ver qué, qué onda, no, dejaré el video de la página original, ojo en la descripción, también, del canal de YouTube, y también de este, porque es de YouTube, obviamente, ya la demuestro. Porque sí, he querido grabarlo desde la página web, pero el problema es que con esta copo se me la dio demasiado, y se recalentó, ya vale, ahora está re caliente, así que... está un poco caliente en la computadora, así que, no, no pude grabarlo en la página, se me la dio a todo, y, bueno, encontré esto, el asumido le ha puesto la marca, ¿no?, para, bueno, evitar el poquito de copyright, ¿no?, y, bueno, ya que voy a reaccionar así, y, bueno, yo sé que es trombo, pero no pude reaccionar de la página original, porque yo no quiero, es que esta copo no aguantó nada, y, ok, bueno, si más creamos, la vamos a reaccionar a esta parte, ¿no?, la leyenda de mel, la que subió hace... en Instagram, luego lo subió, y también su página web hace una semana, y, bueno, yo... y, bueno, voy a verlo ahora, y a ver qué tal, y, le doy pre... y, como sea. Ok. La leyenda de mel, es un lúculé del tiempo. No hay descanso para los condenados. Necesitamos alimento. Está tocando la moneta, la mosca. ¿Eh? Todo esto es tu pinche culpa, estúpido. Oh, hay que irse. ¿Eh? Mentido. Esta es la fortaleza greñuda. Es bien sabido que no permiten hombres, entonces creo que sí sería prudente que yo entrara en... Eso sea que lo... Ah, chinga, ¿y por qué, o qué? Me siento discriminado. No seas un amor. Ah, por favor. Por favor, yo me encargo. Oh, es un huevo feminista. ¡Arriba a los pinchos, greñudas, mis huevos! ¡Oh! ¡Ese pinche animal eres! Ay, a ver, ¿cuántas veces debo re... Ah, le pido otra vez, me gustó eso. Eh, no, la frase, pero sí, como la... ¡Arriba a los pinchos, greñudas, mis huevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese pinche animal eres! ¡Ah! ¡No sé leer! Crecí en un bosque lleno de pinches niños esclavos de un árbol que habla, analfabetas y que comen nueces para sobrevivir. ¡Ah, pero claro, síganme dando tareas! ¡Salva el mundo! ¡Métete por mi ano y alega mi próstata! ¡Deja que ese pinche monstruo te viole! ¿No necesitas que haga tus pinches impuestos también, pendeja? ¿Te lavo la ropa, estúpido? A ver, a ver, sí, ya cállate. Creo que puedes usar el gancho para salir de aquí. ¡Calla huevo! ¡Ah! De una... Que no sante, wey. Ok. Creo que debemos buscar al líder de la geniuda. No creo que puedas hacer algo más sobre el siglo XX. ¡Achicara a su madre! ¡Qué espada, no me hacía tan... ¡Bah! ¡Ach, madre! ¡Qué chingados te pasa, maldito psicópata de mierda! Crecí en el puto bosque. Me crió un puto árbol que habla. ¡Por supuesto que soy un pinche psicópata! Eh, tiene algo de lógica. ¡Ahí lo tenés al pelo tú! A ver, pues. Disculpe, señorita. ¿Tendría inconveniente en que nos muestren el camino al templo del espíritu? ¡Abrale, por favor! Ah, sí, ma. Eh, supongo que funcionó. Eh, sí. ¡Ay, no! No tomenta de nada. ¡Ay, ¿y para dónde eso? ¡Qué chingados! ¡Shh! ¡Papúñalo! ¿Qué hice? Nada, ahí llegó. Aquel con el ojo de la verdad podrá ser guiado al templo del espíritu. ¡Listo! ¿El ojo ahora? ¡Es merga un fantasma! ¡Hola, amiguito! ¡Si seré tu guía! ¡So! ¿Apena confianza? ¡Apuñalo! Morpedor, Rory, ¿eh? Sí, sí, y que aquí se queden, continuará. ¿Dónde salta la música? Es que viendo esta parte de la yenda de Melda, ¿no? Que es claramente una paradoña de los juegos de Zelda, que a ver, ¿qué es lo que pasó acá? Entró un pueblo cañinista, le dispararon, lo metió a un preso, pero fue el gancho que tenía, de que lo conseguimos varios capítulos atrás, se escapó, llegó a un pueblo, un fantasma, lo apuñaló y le echó un perencillo. Eso fue el capítulo, ok. Estuvo bueno, pero estuvo muy corto, ¿no? Y, ok, gente, creo que esto ha sido la reacción de hoy, ¿no? Espero que te haya entretenido un poco viendo esta parte conmigo, así que, sin más que agregar, bueno, esto ha sido todo. Dejaré los videos original, ¿no? De la página web y también este que acabo de verlo, ¿no? Que es una resubida, porque lo puedo resumirlo en la página original, porque se le... Ya sabes, ¿no? Tu problema con esta compu, así que no puedo entrar. Así que, gente, esto ha sido la reacción de esto, que te haya gustado. Si así, puedes darle un... A me gustear, compartirlo, suscríbete al canal para más videos como este. Y, bueno, yo me despido hasta acá. Soy Ultime y nos vemos. Bye.